Revisar a ese señor tan, pues, buena onda y tan dedicado aquí en México, porque dice, yo ya no me quiero ir de aquí a aquí. Excelente el festival que se dio, imagínate, 200 mil gentes aquí viendo todo este gran espectáculo. ¿Cómo ves? Así es, mira, pues la verdad es un halago aquí tener a Kenia, que digo, es nieta, es hija de instituciones muy grandes en la música de banda, y digo, ¿qué más son pioneros de la banda? Y digo, es un orgullo realmente la música de banda. En esta ocasión tocó la original Banda Limón, con Pepe Quiroz de Lourdes Records, y pues digo, aquí estamos bien alegres, bien a gusto, aquí está hecho Julio Preciado, Germán Montero, y digo, ¿qué más podemos pedir a la vida, verdad? Pero Kenia, platícanos un poquito más del premio que ganaron, si no me equivoco, en España, que estuvieron por ahí en España, Germán Lizárraga. Pues más que nada, yo te lo voy a platicar de otro contesto, no tanto como el premio. Nosotros tenemos el privilegio y el honor de que con lo que tienen de trayectoria, tanto mi tío Germán como mi papá, pues son los que representan físicamente lo que es mi abuelo. Es por eso que siempre todos los reconocimientos que se les dan, se los dan a ellos, más que nada es como una imagen en vivo de lo que es mi abuelo, y no nomás por eso, sino también la trayectoria que ellos tienen como músicos. Y por eso es que hacemos como una fusión. Quiroz tiene una empresa muy grande, y Luz Récord, y aparte, hemos hecho una emanación y un conjunto, y eso es bien difícil que se dé, pero a final de cuentas, la confianza, y a mí en lo personal, me da mucho gusto que Quiroz se apoye nosotros en las cosas más importantes cuando él va a hacer algún evento. También estuvimos apoyándolo al 100% en el evento de Mazatlán. Nosotros tuvimos todo lo que fue la...